El cambio de clima ya comienza a resentirse en la zona sur de Tamaulipas, donde las ráfagas de viento anuncian el paso del fenómeno meteorológico Alex, cuya trayectoria es incierta. Mientras tanto, las autoridades del sector salud toman las medidas pertinentes para no ser tomados por sorpresa. En cuanto a lo que es el personal que tenemos para formar las brigadas, estamos también tomando medidas en lo que es las colonias que están en alto riesgo de inundación, pues más que nada fumigándolas, tratando de fumigarlas. El director del centro de salud en Altamira explicó que ante la posibilidad de que se registren lluvias en las próximas horas, no bajarán la guardia en las acciones de abatización, como parte de las medidas para evitar que aumente la reproducción de moscos son los portadores de la enfermedad del dengue. Las acciones de fumigación, pues bueno, esas ahorita no pueden cesar, y más con estas lluvias que se avecinan, entonces pues sí, no podemos dejarlas de... porque ya estando lloviendo no podemos fumigar, sí, lo único que podemos hacer es abatizar. Entonces eso es lo que queremos ahorita, ganar el tiempo, tratar de fumigar antes de que vengan las lluvias, y así evitar que se llegue a reproducir en moscos. Dijo además que tienen identificadas las colonias susceptibles a problemas de inundación, por lo que mantendrán especial vigilancia. Precisó que en lo que va del presente año, se han reportado más de 20 casos sospechosos de dengue, y 5 padecimientos de dengue clásico. También invitan a la población a evitar que en sus viviendas existan recipientes que almacenen agua, ya que es ahí donde se reproduce el mosco transmisor del dengue. Telediario Reinaldo Gutiérrez